muy buenas gracias y gracias de youtube y nuestro vídeo de haldeyes sin perder vida la parte que estamos en el capítulo sobre reales o reales encarrilado como quiere llamarle ahora vamos a entrar a un nuevo capítulo llamados captura en la primera no me acuerdo captura a mí se verga captura otra vez dale pelotudo dale salí de ahí tanto te cuesta ya por fin puta que te parió así vamos van a venir los soldados creo jodeme que tengo que esquivar esos putos renacuajos si así me tengo que rajar un tiro porque no puedo hacerlo como los sodio no 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 10 ¡Que mierda ese! Quería apretar F6 Pero apreté F7, la concha de tu madre Espero que lo maté a todos Mirá como un carajo lo libero Ah, por acá, por acá No, 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 no Ay, que a los tantos te cuentan Matarlos con tus armas Es que quiero agarrar balas Ja, 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 ja ¡Que te parió! No, 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 no Salió Salió rajando porque no quiero que me come en su becho Rápido Me cagué ahogando La puta madre Voy a Rápidamente a agarrar aire A coger aire Ja, 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 ja Saludos ¿Qué? ¿Cómo eso? ¿Cómo que esos bichos pueden flotar? Agarrar aire, agarrar aire No sé dónde estoy, pero bueno Me quedé trabado No, la cagué, la cagué, la cagué Me trabé Ah, bueno, tenía que ir por ahí Ah, Dios Ok ¿Cómo hago para volver? Ok Sí, me chupo a vos Lo que sí, escapó Un capó, un capó Capito, capito Capito, bichito Tiburón Me estás jodiendo Puta madre, boludo Me estás jodiendo Y に яс 刺 Cagué Cagué Tobi Cagué 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 Pau Cagué 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 ¡Suscríbete! 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 Por fin No me gustan esas cosas Si, morite Que dolor de cabeza No, 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 mentira Te amo Rápido, rápido, rápido Oh, Dios mío Te pedo, te pedo, te pedo Tomotela Ya no me rompan más la bola, por favor Vale, vale No me pongas otro tiburón, pelotudo No me pongas otro hictiosaurio, por favor Te lo suplico No me gustan esos hictiosaurios Eh, ¿por qué me quito brida? Ah, bueno Mientras no parezca el bicho Mejor Salgan Salgan, salgan bichos de mierda Oh, no Tengo que enfrentarme a las asesinos No te lo puedo creer Salgan bichos de mierda Salgan bichos de mierda Salgan bichos de mierda Salgan bichos de mierda Loots quick La concha de tu madre No te morís nunca ¡No! ¿Qué hice? ¿Por qué apreté F7? Uh, lo viajé, man ¡Shit! Falto fail Apreté F7 en lugar de F6 Genial Toma mis munición ¿Cómo voy a hacer con las asesinas? Son muy rápidas A menos que me las salte todas y que me disparen, pero eso va a ser imposible Eso es su jeca No puedo creer Entonces mi huy liegt Cráp No puedo creer No puedo creer en esta parte si tengo que perder la armadura pero vida no baja la concha de tu madre dale tanto te cuesta bajar forro de mierda dios tanto le cuesta bajar que exagerado esto va a ser muy complicado lo voy a pasar mal dame armadura ahora es que no sirve pero bueno es nada es más no es más es más ¡Lo vas, pero pino! ¿Dónde, boludo? La re... ¡Cucha, tu hermana! ¡Buta! ¡Buta que te parió! ¡No se puede, boludo! ¡No se puede! ¡Me hice verga yo solo! ¡Vale, vale! Vaya está preparada. Si o si, tengo que matar a los asesinos. Vale, la agarró ni fardo. Sistema mecánico auxilio. Movimiento activado. Cien por cien. Uh, apareció un... ¿Qué mierda apareció? Aparecieron un bicho, boludo. ¡Norte! Uh, no. Ahora las asesinas se escambuflan. ¡No se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Es complicado Es complicado Muerto Creo que os son otra vez ¿Dónde estás, hija de puta? ¿Tanto tenés que hacerte daño? ¿Sos un pajero? ¡Boludo! Bueno, yo sé dónde está el asesino De pedo, de pedo, de pedo Listo, yo los maté a todos Genial No lo pasé mal No lo pasé mal En Black Mesa es difícil matarlas Más es tan difícil ¡Vamos! 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 Se me están dando mucha munición de crossbow, porque es muy útil para matar a los asesinos. Para los comandos negros. Ahora es Black Ops, como le quieren decir yo, le digo comandos negros. Porque en el juego de Opposite Force le dicen comandos negros. Si le digo Black Ops, y el juego le dice comandos negros, queda mal. Así que yo le digo como le dice el juego. Pero en los juegos de Half Dives que lleven Surf, le van a decir Black Ops, pero eso es porque están en inglés. Pero yo le voy a poner los subtítulos en español. Y se van a llamar comandos negros. Así que, no rompan la pija. No me rompan los huevos, yo le digo como quiero. Bien, le regalé, le regalé. Muy bien, le hemos dado. No perdí vida, jajajaja. ¿A dónde llevamos al Freeman este? Arriba, para interrogarle. ¿Para qué demonios? Ya le tenemos, matémosle ahora. ¿Y si encuentran el cuerpo? ¿Qué cuerpo? No perdí mucho. Yo creo que me capturaron. Venga, venga No soy tonto, homogólicos Proceso de residuos Listo, espero que les haya gustado este video Suscríbete si les ha gustado, desclame, comenten a la tele La campanita de notificaciones que les guste mucho para que sea Y nos vemos hasta la próxima, señor Au Putos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil